Los equipos de rescate se movilizaron en China para ayudar a 18 personas atrapadas bajo tierra luego de que una mina de oro se derrumbara, informaron medios locales. El accidente ocurrió en el condado de Yining el sábado por la tarde. Dicha región está ubicada aproximadamente a 100 kilómetros de Kajastán. Cerca de 40 personas estaban trabajando bajo tierra al momento del incidente en la mina en China. Sin embargo, 22 mineros lograron escapar, pero otros 18 quedaron atrapados. China ha mejorado la seguridad en las minas en las últimas décadas y los informes de estos incidentes han aumentado, pero muchos de ellos fueron encubiertos en el pasado. Sin embargo, los accidentes a menudo ocurren debido a los peligros inertes del sector y a que las normas de seguridad pueden aplicarse de manera débil.